Espíritu Santo sobre cada persona en este lugar con hambre y necesidad de ti Sobre cada mano alzada, sobre corazón, sobre cada corazón pidiendo tu fuego, tu presencia, tu dirección, tu protección Yo declaro cielos abiertos en este día Señor, cielos abiertos sobre ellos, sobre su realidad Que tú cambies todo por completo Señor, que un rugido desde el cielo Que una declaración de poder de quien tú eres Señor entre en su familia, en su hogar, en sus finanzas En su salud, en su espíritu, en su mente, en todo lo que representan Señor Y tú hagas lo que tú prometes que haces, tú dices que eres el Dios que restaura Que eres el Dios que sana, que eres el Dios que consuela, que eres el Dios que levanta Que eres el Dios que aviva Señor pues hoy declaro avivamiento sobre esta iglesia Y aquellos que la forman Señor en este día, el aniversario de tu iglesia El nacimiento de tu iglesia con el Espíritu Santo Yo declaro nueva vida Señor sobre este lugar, nuevos comienzos Señor Atrás queda lo viejo, atrás quedan las cargas Nos levantamos en ti Señor, ungidos por ti, equipados por ti Y llamados por ti, para tu gloria Gracias Espíritu Santo por lo que estás haciendo aquí, porque te estás moviendo Porque estás presente En el nombre de Jesús Amén Amén y amén Nada se compara a un momento de la presencia del Señor Y sabes me gustaría hoy quedarme con esta idea del avivamiento y el comienzo de la iglesia en Pentecostés Me gustaría hacer algo, me gustaría revisitar ciertos pensamientos que a lo largo de todos estos años como iglesia nos han acompañado Y han sido nuestra dirección, nuestra guía, nuestra base de cultura, de iglesia, de modus operandi De cómo funcionamos, así que voy a pedirte que te sientes Allá donde estés que te sientes, tomes asiento, sonrías a la persona que tienes al lado Y pienses en esta idea El nacimiento de la iglesia, el avivamiento, la llegada del Espíritu Santo Hizo que una iglesia que estaba indefensa, escondida en un aposento alto Orando sin saber lo que iba a pasar Intentando encontrar un intercambio para Judas Porque les había fallado, echándolos a suertes Hizo que este tipo de iglesia escondida que no crecía Pasara a ser una iglesia que en tan solo un día Creció con tres mil personas con el llamado de Pedro La única diferencia entre Hechos capítulo 1 y 2 y Hechos capítulo 3 Es literalmente la llegada del Espíritu Santo La iglesia es igual de perfecta e imperfecta Es igual de santa y de pecadora, es igual de justa y de injusta Pero lo único que marca una diferencia en ella es el Espíritu Santo Allá donde está el Espíritu de Dios dice la Biblia Hay libertad y donde hay libertad que es lo que hay Hay vida y por lo tanto allá donde no está el Espíritu de Dios No hay libertad, hay esclavitud y por lo tanto hay muerte Quiero que reconozcamos como iglesia a Gilson España en este día Algo que es crucial que nunca se nos olvide Y es que si Dios ha permitido el crecimiento de esta iglesia como lo ha hecho Si en Barcelona tenemos tres reuniones en este auditorio Si en Valencia estamos en tres reuniones en esa sala de la calle Moliné Si en Madrid estamos en un local nuevo con dos reuniones Todo es y todo ha sido y todo será siempre Por la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro Y el día en el que eso se nos olvide Y empecemos a pensar que es por nuestro estilo de música Por el logo en nuestras puertas Por cómo comunica el pastor, por cómo predica ese predicador Ese día la iglesia se detendrá en su crecimiento Porque Dios quitará su mano de ese lugar Yo quiero ser, vivir y liderar una iglesia que está en avivamiento Una iglesia que está consciente de la presencia del Espíritu Santo En medio de ella y sabes hoy quiero traerte esta idea Cómo vive una iglesia que es consciente del Espíritu Santo En medio de ella, cómo vive una iglesia de avivamiento Cómo vive una iglesia que constantemente Dios trae a más personas A su casa, a sus reuniones, a sus grupos de conexión A sus comunidades para que sean cuidados Para que sean acercados a la palabra del Señor Y puedan conocer a Jesús cara a cara Pues bien, voy a darte siete puntos, siete ideas Algunos de ellos, los que lleváis años plantados en esta casa Resonarán en vuestro espíritu Porque como te he dicho, estos son principios que nos han acompañado A lo largo de los tiempos Pero la realidad también es que nuestra iglesia Después de la pandemia del COVID ha crecido de una forma incontrolable Por lo tanto hay muchas personas sentadas en estas sillas Que jamás quizás habéis escuchado esta idea Y como hoy es domingo de corazón y alma Como hoy estamos hablando Aquellos que tienen el latido de esta iglesia Que son el alma de esta casa Creo que es crucial que escuches estas ideas Cómo vive una iglesia Cómo vives tú siendo consciente del Espíritu Santo Y del avivamiento en medio nuestro Lo primero, vamos a ir al libro de Hechos capítulo 16 Y vamos a leer una historia que es preciosa Es una historia de libertad Es una historia del Espíritu Santo ahí en medio Y quiero, no te la voy a leer entera Pero quiero recordártelo Y luego tú lo puedes leer en casa Hechos 16 del 25 al 32 Nos explica la historia De un hombre que estaba enamorado de Jesús Llamado Pablo Pablo como he dicho muchísimas veces en esta plataforma Era un terrorista que asesinaba a cristianos La Biblia dice que respiraba odio en contra de los cristianos Y en una de sus batallitas para matar cristianos El Señor se encuentra con él Le dice Pablo que estás haciendo ¿Por qué me persigues? Pablo tiene un encuentro con el Señor En Ananías es enviado a él Ora por él y Pablo se enamora de Jesús Se convierte en seguidor del Señor Y se convierte en un evangelista Como nunca ha visto la faz de la tierra Escribe tres cuartas partes del Nuevo Testamento Y donde la gente hoy va de crucero por el Mediterráneo Él iba para plantar iglesias Sufriendo el desprecio Los insultos de las sociedades griegas Judía, romana Él estaba allí Y una de estas historias Pablo se encuentra con una niña Que estaba esclavizada Con un espíritu Un espíritu de adivinación Y Pablo se gira Y sobre esta niña declara libertad En el nombre de Cristo Jesús Y esta niña es liberada al instante Como bien sabes esta historia Los dueños de esta niña se enfadan con ellos Y los detienen Les desnudan Les apalean Les juzgan Y los encarcelan Y cuando están en medio de la cárcel Dice la Biblia Que lo pusieron en el calabozo más profundo Y les pusieron grilletes en los pies Un carcelero romano Se agachó frente a ellos Para atarles los pies con cadenas Y cuando todo estaba complejo Confuso y duro Pablo y Silas Empiezan a cantar Empiezan a declarar la presencia Del Espíritu Santo Con ellos y en ellos Y como te he explicado Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Así que la cárcel empieza a temblar Las cadenas se empiezan a romper Las puertas se empiezan a abrir Y dice la Biblia Todos los prisioneros Fueron liberados Todas las cadenas fueron rotas Todas las puertas se abrieron Ahora aquel que había puesto Los grilletes En los pies De Pablo y Silas Agarra una espada Y está a punto de clavarse la espada Porque no entiende Que es esa libertad Porque ve una libertad Tan extraña Que él no la experimenta Porque él de hecho Está a punto de experimentar El castigo De haber dejado ir A sus prisioneros Y eso era una falta De honor increíble Así que agarra su espada Para matarse Y cuando este hombre Que no comprende la libertad Del Espíritu Santo Está a punto de perder Toda esperanza Pablo hace algo espectacular Pablo dice quieto Todavía estamos aquí Y me encanta esta declaración Porque muchas veces Como iglesia Vivimos nuestras fiestas VIPs Very important people Personas muy importantes Y nos olvidamos Del mundo que hay ahí fuera Y en las paredes De nuestros locales En el colegio En el teatro En nuestro auditorio En la calle Moliné Hacemos fiestas De tocando el cielo Y de adoración Y todo es fantástico Pero mi pregunta es ¿Cuántas veces Le hemos dicho A nuestra ciudad Todavía estamos aquí? Todavía Dios Nos tiene con los pies En esta tierra Y por lo tanto No nos vamos a encerrar En las paredes De nuestra iglesia ¿Por qué le dice Pablo Todavía estamos aquí? Le dice Si tú quieres Tú también puedes ser libre Y este carcelero Le dice Vale, vale, vale ¿Cómo puedo ser libre? Y Pablo dice Cree en el Señor Jesús Y serás salvo Tú Y toda tu casa Pablo va a casa De este hombre El prisionero Es liberado Y el carcelero También es liberado Primer punto De la cultura De nuestra iglesia Llena del Espíritu Santo De avivamiento Siempre Siempre Somos Conscientes Por la decisión Por la decisión Que toma Sobre tu vientre No me parece bien No creo que sea santo No creo que sea lo mejor Pero todavía estamos aquí Y si quieres Puedes ser salvo Tú Y toda tu casa Esta iglesia Ha sido llamada Para la salvación De nuestro país Así que Seamos conscientes Que hay gente Que todavía No conoce a Jesús Piensa en tu familia Piensa en tus amigos Piensa en tu vecindario ¿Quién son esas personas? A los que el Espíritu Santo Ahora mismo Te está llamando A decirle Todavía estoy aquí Esa es la cultura De Gilson España Y así tenemos Que seguir siendo Así que Punto número uno Seamos conscientes De las personas Que no conocen a Jesús Punto número dos Vamos a seguir Haciendo este viaje Por la iglesia Del libro de hechos Esa iglesia Que fue llena Por la presencia Del Señor Esa iglesia Que tenía Su propia Columna De fuego Guiándoles En cada etapa Y el siguiente punto Lo vamos a ver En el libro de hechos Capítulo 6 El libro de hechos Capítulo 6 Habla del crecimiento De la iglesia Que sorpresa Donde está el Espíritu Santo Hay crecimiento La iglesia crecía tanto Que sabes que pasó Empezaron a haber Complicaciones Y es normal Algunas personas Estáis juzgando A nuestra iglesia Por diferentes puntos Débiles que tiene Pero es que la realidad Es que el crecimiento Muestra la debilidad De las cosas Y sabes que No hay ningún problema Mientras nos enfoquemos En reforzarlo En arreglarlo En perfeccionarlo En crecer en ello No hay ningún problema Que la iglesia Quede en evidencia En sus puntos débiles Porque la iglesia Porque la iglesia Aunque es divina Por Jesús Es humana Por los hombres Y es normal Que tenga fallos Demasiadas personas Llenan su boca De crítica Hacia nuestra iglesia Por sus puntos débiles Cuando en verdad Deberían llenar Sus labios De alabanza Porque el crecimiento De la iglesia Es lo que pone en evidencia Ni reuniones Ni títulos No escogen espacios Y no escogen conferencias Escogen personas Para amar a otras personas Y de esa forma Fortalecer las debilidades Las mujeres griegas Y hebreas No se fueron A buscar otra iglesia local En otra ciudad Por la debilidad De la iglesia de Jerusalén Sino que al contrario Gente estuvo dispuesta A levantar su mano Y decir En vez de criticar Voy a servir En vez de señalar Voy a edificar En vez de poner en evidencia La debilidad Voy a dar todo lo que hay en mí Para fortalecer Esa debilidad Y escogieron A personas Como Felipe Procoro Nicanor Pármenas Nicolás Y un montón de personas Esas personas Fueron escogidas Para servir La mesa Y entre todas Esas personas ¿Recuerdas quién estaba? Como te he predicado mucho Esteban Esteban El primer mártir De la iglesia De Jesucristo La primera sangre Que regó La tierra del Mediterráneo Para el crecimiento De la iglesia Esteban Fue llamado A servir mesas Para amar a la iglesia Y cubrir su debilidad ¿Y sabes lo que hizo Esteban? El versículo 8 De Hechos capítulo 6 Dice Esteban Lleno de gracia Y de poder Hacía grandes prodigios Y señales Entre el pueblo Y la iglesia Me parece tan increíble Que Esteban No se limitó A hacer lo que se pedía De él La responsabilidad Que le habían dado Ah no Yo soy de la comunidad De PH Solo hago lo que PH Me pide No yo soy de creativo Solo hago lo que el creativo Me pide Esteban No dijo Yo soy del equipo De mesas Esteban lleno Del Espíritu Santo Hacia prodigios Y señales En la iglesia Punto número 2 De la cultura De nuestra iglesia Siempre Damos más De lo que se espera De nosotros Siempre damos más Nuestra sociedad Es una sociedad Mediocre La gente vive Por mínimos La gente pregunta Tengo que ir En vez de Puedo ir La gente pregunta Tengo que hacer En vez de Puedo hacerlo Porque la sociedad En la que vivimos Es cuanto menos entregue Y más tenga para mí Mejor para mí Pero eso No es como funciona El reino de los cielos Servimos al reino Del revés Servimos al reino En el que el mayor Es el menor Y en el que el rey Limpió los pies A sus siervos Y esto es el mismo Espíritu En esta iglesia Tenemos muchos equipos Comunidades Áreas Y todo está estructurado Y está genial La estructura Pero no os conocéis Adán sí y a mí Conocéis nuestro espíritu Orgánico En la iglesia Y el día en el que La estructura Nos roba Es sentirnos familia Y que todos Pertenecemos a esta iglesia Y todos nos servimos Unos a otros Esta iglesia Deja de ser lo que es Y deja de crecer El Espíritu Santo Empuja A sus hijos Empuja a su iglesia A hacer más De lo que se espera A sorprender al enemigo Porque cuando el enemigo Piensa Que tú tan solo Estás en una puerta Haciendo seguridad No estás haciendo seguridad Estás orando por la gente Que está entrando Y de repente Estás cambiando el ambiente Porque cuando el enemigo Piensa Que tú estás tan solo Tocando un instrumento No estás tocando un instrumento Es que antes de subir A la plataforma Has orado por cuatro personas Y has declarado El nombre de Jesús Cuando nuestra iglesia Funcione así En su mentalidad Veremos crecimiento Y crecimiento Y crecimiento Porque no dependerá De estructuras Ni de posiciones Sino de corazones Que dicen Lo que haga falta Cuando haga falta Donde haga falta Espíritu Santo Aquí estoy Así que nuestra iglesia Siempre ha funcionado Y siempre funcionará Haciendo más De lo que se espera Ningún líder Es más Que ningún voluntario Y ningún voluntario Es más Que ningún asistente A la iglesia Todos Somos Iguales Y a nadie Se nos debería caer Los anillos De recoger una silla Mover una caja Poner un cable Saludar a una persona Quedarnos hasta el final Recoger un papel Porque ese es el espíritu De Gilson España Ese es el espíritu Del corazón Y el alma De esta iglesia Punto número 3 Me estoy alargando mucho Pero es que me apasiona Este tema El punto número 3 Lo vamos a ver En el libro de Hechos De nuevo Como te he dicho En el capítulo 8 Y esto es una historia Espectacular El libro de Hechos Capítulo 8 Nos habla de una persona Que era un eunuco ¿Sabes lo que es un eunuco? ¿No? Que le habían cortado Y este hombre Servía en la corte De la realeza Y por eso Eran eunucos Para evitar líos Y hijos Que no fueran De los reyes Etcétera, etcétera Bueno este hombre Era un eunuco De África Y había llegado A Jerusalén Por ciertas festividades Y estaba volviendo A su casa Y estaba leyendo Las escrituras De los profetas Estaba leyendo Escrituras que hablaban De Jesús Pero no comprendía Nada de lo que era Este Jesús Y de hecho Ese es el reflejo De nuestra sociedad Nuestra sociedad Está intentando Encontrar al cielo Y no entiende Nada Así que lo busca En piedras Tarots Velas Espiritualidad Yoga Meditación Y la lista Sigue y sigue Y sigue Y la realidad Es que no Están entendiendo Nada Y de repente Empieza a explicarle Empieza a explicarle Empieza a interpretar Lo que está viendo Dirigiéndola Hacia Jesús Empieza a enseñarle No desde un púlpito No trayéndola A una reunión Sino allá Donde estaba yendo Ese eunuco africano Él está a su lado Explicándole Y llega un momento En el que este hombre Dice Yo también quiero Creer esto Yo creo Y le dice Que impide Que sea bautizado ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué impide Que yo sea parte de esto? Amigos Si El mundo hace esta pregunta Hoy a la iglesia Nuestra nación Tenemos una lista De miles de puntos De lo que les impide Oh tu estilo de vida Oh tu manera de pensar Oh tu manera de actuar Oh la forma en que vistes Oh los tatuajes Que tienes Oh oh ¿Sabes lo que dije Felipe? Si crees Si has comprendido a Jesús hoy No lo impide nada Acá hay un charco Bauticémonos Todo se puede Aunque nunca se haya hecho antes Cuando digo todo Todo bíblicamente Obviamente No vamos a ir pecando Por el mundo Para alcanzar a la gente Pero todo Cuanto sea bíblico Todo cuanto honre al Señor Se puede y se debe Para alcanzar a este mundo Yo sé que Como es Gilson Las reuniones se llenan Y eso a veces Nos ha robado El hambre De predicar A nuestros amigos Y nos ha robado La urgencia De invitar a gente Porque como es Gilson Ya vendrán Somos cientos Somos miles Si somos cientos y miles Porque hace años Alguien traía uno tras otro Recuerdo a mi abuelita Recuerdo a mi abuelita Antes de que fuera A la presidencia del Señor Cada domingo Traía Gilson Barcelona Gente Y les guardaba Con su fular de seda Que olía a colonia De señora mayor Les guardaba sitios En la iglesia Tenía tanta urgencia De que la iglesia creciera Tanta urgencia De que la gente Conociera a Jesús Que ahí estaba Cuando fue la última vez Que trajiste contigo Alguien a la iglesia Cuando fue la última vez Que te sentaste con alguien Y le explicaste De Jesús Una de las cosas Que queremos empezar Nos gustaría empezar A vislumbrar Para esta siguiente Mitad del 2023 Es hacer cursos alfa Porque es un curso De evangelismo Nos gustaría empezar Grupos Por toda nuestra iglesia En Barcelona Valencia y Madrid Y hacerlo externo A la reunión de domingo Que la gente De tu universidad De tu trabajo De tu familia De tu edificio De tu vecindario Puedan venir a esa reunión Y puedan preguntar Y puedas explicar Y a través de eso Podamos llevar A cientos de personas Cientos de personas De Valencia, Madrid Y Barcelona Hacia el conocimiento De Cristo Jesús Como Salvador Todo se vale Y todo se debe Mientras sea Santo para el Señor Para alcanzar Aquellos Que no le conocen Aunque nunca se haya hecho Antes así Cuarto punto Me queda un minuto 12 Imposible Pero bueno Ya me conocéis Cuarto punto Lo vamos a ver En el libro de Hechos Capítulo 5 ¿Está bien esto? Aunque hay una pantalla Respóndeme Perfecto Hechos capítulo 5 Me encanta esa historia Y me desafía Como seguidor del Señor Hechos capítulo 5 Dice que Tomaron a Pedro Y a los apóstoles En el versículo 40 Y les azotaron Y les intimidaron Y les dijeron No habléis más Del nombre de Jesús Y los pusieron en libertad Mira En la sociedad En la que vivimos No estamos viviendo Todavía Este tipo de persecución Lo hemos visto Lo hemos visto Por extender nuestra mano Y corazón A Marruecos Y hemos empezado A colaborar con la iglesia En unas pocas semanas Estaremos volviendo A este país Con nuestro equipo Para poder montar Ese estudio de grabación Que os explicamos Y poder seguir desarrollando Los proyectos de liderazgo Con la iglesia marroquí Y ahí sí que hemos visto Este tipo de persecución Pero la persecución Que vivimos En este lado del estrecho En España No es una persecución física Pero sí es emocional Y social Y aunque nadie nos agarra Y nos pega Y nos azota Sí que nos dicen No puedes hablar No puedes dar tu opinión No puedes educar Así a tus hijos No puedes ir poniéndose En redes sociales No puedes Y nos van cerrando la boca Y mi pregunta es ¿Cómo te sientes? Porque muchas veces Nos roba el ánimo Perdemos el norte Nos desanimamos Y mira lo que dice esto Ellos salieron De la presencia Del concilio Estos que les perseguían Felices Gozosos Alegres De haber sido tenidos Por dignos De sufrir afrenta Por causa del nombre En mayúsculas Así que todos los días En el templo Y en las casas En el templo Y en las casas En domingo Y entre semana En la reunión Y en grupos De conexión No dejaban De enseñar Y de predicar A Jesucristo Este cuarto punto El gozo El ánimo El compromiso No está ligado No está ligado A la comodidad De este mundo No está ligado Mucha gente Ha llegado A nuestra iglesia Y ha entrado A Gilson Porque es Contemporánea Creativa Es fácil De comprender Es un ambiente Increíble Y todo eso Está genial Pero no te quedes En la superficie En la apariencia De nuestra iglesia Esta casa Cree en un mensaje Que es un sacrificio Vivo para el Señor Esta iglesia Vive en un mensaje De servicio A Dios Y a las personas Y eso Es incómodo Muchas veces Eso conlleva Cambiar horarios Conlleva dormir menos A veces Conlleva estar presente Los domingos En este lugar En vez de estar Jugando al fútbol Yéndote de camping Yéndote de paseo Estando presente Para el servicio No solo la asistencia Sino el servicio Porque eso trae Crecimiento y bendición A la iglesia Y a veces Como no es cómodo Perdemos el compromiso La alegría El asombro El gozo Y yo he venido aquí A este lugar A esta pantalla Para decirte Aun cuando es incómodo Dios está presente Aun cuando duele Dios está presente Aun cuando se siente Que te estiran Por todos los sitios El Espíritu Santo Está glorificándose En este lugar Y está trayendo crecimiento Dios no nos llama A una vida De comodidad Cuando vayamos al cielo En la nueva Jerusalén Entonces podremos declarar No hay dolor No hay llanto No hay lágrimas No hay muerte Todo está genial Pero mientras estamos En este mundo caído Estamos entre aquí Y entre el más allá Entre la promesa De lo que está por llegar Y la realidad De lo que vivimos Y Dios nos llama A ponernos una armadura Una armadura Para vencer el sufrimiento Para luchar En medio de sufrimiento Quiero animar Quiero animar a esta iglesia A que no solamente Hayan las primeras filas O unos cuantos líderes Estando incómodos Para que la iglesia crezca Sino que conjuntamente Estemos dispuestos A decir Señor No vivo yo Vives tú en mí No es mi comodidad Es tu llamado No es mi felicidad Es tu gozo Y no es lo mismo Porque la felicidad Va por sentimientos Pero el gozo Va por convicción Y no hay nada más precioso Que saberse llamado Y utilizado Por la presencia de Dios Para que vidas pasen De muerte A vida Y de oscuridad A luz En esta iglesia La alegría El gozo El compromiso No está ligado A la comodidad Que el mundo cree Y como el mundo vive Y eso Va a generar Conversaciones Y críticas Y señalamientos Pero también va a generar Crecimiento Avivamiento Y salvación Así que que hablen Lo que quieran Y que nos prohíban Lo que quieran Prohibirnos Y que nos impidan Hablar del nombre Que como la iglesia Que nos precedió Hace miles de años Seguiremos en el templo Y en las casas Declarando el nombre De Jesucristo Como el único salvador ¿Cuántos me dicen Amén a eso? Muy bien Quinto punto Estoy cerca del final Este me encanta Y siempre Dams y yo Siempre hemos intentado Que sea Nuestro estilo De liderar Y de ser cristianos Y sé que Algunas personas Esto les ha Chirriado por dentro Les ha Roto sus Ideas quizás Del cristianismo O religiosas Pero este quinto punto Es que En la iglesia Del Espíritu Santo Del avivamiento Todo el mundo Tiene Segundas oportunidades Y terceras Y cuartas Y quintas Antes te he hablado De Saulo Y quiero leerte Como la Biblia Lo describe Saulo El libro de Hechos Capítulo 8 Versículo 3 Dice Este hombre Causaba estragos En la iglesia Iba de casa En casa Y arrastraba A hombres Y a mujeres Y los metía En la cárcel Hechos capítulo 9 Saulo Saulo Respirando Todavía amenazas De muerte Contra los discípulos Del Señor Se presentó Al sumo sacerdote Y le pidió Cartas de extradición Y permiso Para las sinagoras De Damasco Tenía la intención De encontrar Y llevarse presos A Jerusalén A todos Los que pertenecieran Al camino Fueran hombres O mujeres Pero en el viaje Sucedió Que al acercarse A Damasco Una luz Del cielo Relampagueó De repente A su alrededor Y cayó Al suelo Y escuchó Una voz Que le decía Saulo ¿Por qué me persigues? Y él dijo ¿Quién eres Señor? Dijo Yo soy Jesús A quien persigues Levántate Entra en la ciudad Te voy a explicar Lo que tienes que hacer Tienes una segunda oportunidad Y yo quiero Que tomes un momento En este día Para recordar Cuando el Señor Te detuvo En tu pecado En tus secretos En tu oscuridad Y como te llamó Por nombre Y te preguntó ¿Qué estabas haciendo? Y en vez de condenarte Te dijo Ve Ve a casa Tienes una segunda oportunidad Y hemos visto Demasiada gente En esta iglesia Juzgando a los que han caído Y eso no es la iglesia De Jesús Esta iglesia Tiene que hablar Lo que Ananías Habló sobre Saulo Aun sin comprenderlo Aun con miedo Aun con rabia Hermano Saulo El Señor me ha enviado Contigo Para proclamar libertad Eso no puede ser Solo tarea Del equipo Del equipo de cuidado De cuidado pastoral Ni de consejería Toda nuestra iglesia Tiene que vivir En el pacto De la gracia Y eso significa Que la ley Que la ley fue cumplida Por Cristo Y nosotros dependemos Tan solo De la gracia del Señor Así que aquellos Que han caído En pecado En pecado sexual En pecado emocional En pecado de adicciones En pecado Puedes describirlo Como quieras Porque todos los tenemos Todo el mundo Tiene derecho A segundas oportunidades En esta iglesia Todo el mundo Y eso no solo Te tiene que expresar Desde la plataforma Sino desde cada Rincón de esta casa En cada grupo De conexión En cada área No estoy hablando De que no busquemos Santidad Por supuesto Que buscamos Santidad Por supuesto Que buscamos Dejar el pecado Atrás Por supuesto Que Saulo Se levantó Y no volvió A matar cristianos Por supuesto Pero todo el mundo Tiene derecho A su proceso personal Todo el mundo Tiene derecho A decir He fallado Pero me voy a levantar ¿Tú te imaginas El día en el que Saulo Entró en la iglesia De Jerusalén Y tocó la puerta Habiéndose convertido ¿Tú te imaginas La cara de los cristianos? Hola Soy yo No vengo a matar No, no, no Vengo a sentarme A tomar el café Con vosotros O sea ¿Tú te imaginas Ese momento? Que seamos así siempre Que aquellos que vienen A la iglesia Pensando que van a ser Rechazados Encuentren una silla Una sonrisa Y una mesa llena de comida Y un corazón lleno de amor En esta iglesia En la del Espíritu Santo Todo el mundo Tiene segundas Oportunidades Y voy a acabar Con estas dos ideas Es importante Es importante Que tengamos comunión Con Dios Personal Este es mi punto Número 6 Y esto en vez de Cogerlo de hechos Lo he cogido De la vida de Jesús Lucas capítulo 6 Dice que Jesús Antes de escoger A sus 12 discípulos Que iban a ser los Sucesores en la iglesia Los que iban a edificar La iglesia Se apartó Buscó al Padre Y lloró Durante toda la noche Y después bajó Y Lucas 6 12 al 16 Dice entonces Escogió a los discípulos Y los nombró Hay demasiadas personas Que estamos tomando Decisiones Sin buscar a Dios Primero Demasiadas personas Que estamos decidiendo Cosas Sin haber descansado En Dios Sin entender El principio del Sábado De descansar En su presencia No es en mi esfuerzo No es en mi capacidad No es en mis dones No es en mi identidad Es en Dios Y queremos liderar Ese tipo de iglesia Una iglesia Que busca a Dios Así que si quieres Vivir La plenitud De la iglesia Del Espíritu Santo Ten una intimidad Con Él No solo el domingo Cada día de tu semana Y termino con esto La banda está subiendo Aquí arriba En cada campus Aquí no viene nadie Conmigo Pero allí donde está Así que están subiendo Y este es mi último Punto El libro de Hechos Capítulo 12 Es una historia Que siempre se usa Para hablar del poder De Dios Y esta historia Dice Que Pedro Lo metieron en la cárcel Y todo el mundo Se entera Que Pedro Está en la cárcel Así que todos Los que se enteran Que Pedro Está en la cárcel Lo que es una mala noticia Se reúnen En una casa De una cristiana Para orar Y están todos orando Porque todos Han enterado De la mala noticia De que Pedro Está en la cárcel Ahora Cuando la iglesia Ora El cielo se mueve Porque donde hay fe Las montañas Se mueven Así que mientras La iglesia ora Un ángel Entra en la cárcel Donde Pedro Está encarcelado Le despierta De un puñetazo En las costillas Le dice Que se vista Que se ponga Los zapatos Y le abre Las puertas Como si fuera Una puerta automática Sale de la cárcel Va a la casa Donde todos Están reunidos Porque se han enterado De la mala noticia De que Pedro Está encarcelado Y cuando toca La puerta Nadie se cree Que es Pedro Se creen Que es un fantasma O su espíritu Pero no se creen Que es él Hasta que por fin La sirvienta Abre la puerta Ve que es Pedro Y todos Empiezan a decir Y todos Empiezan a gritar Que alegría Que gozo Que poder Que increíble Y Pedro Hace esto Con la mano Como buen Mediterráneo Pedro les hizo Señas a todos Que se callaran Les explicó La buena noticia De como el Señor Lo había sacado De la cárcel Y le dijo Contadle esto A Jacobo Y a todos Los hermanos En esta iglesia Del Espíritu Santo En esta iglesia De Pentecostés En el corazón Y el alma De Gilson España Las buenas Noticias Tienen Que correr Más Que las malas Noticias Las malas Noticias Por naturaleza Corren Corren A veces Por interés Genuino De ayudar Y muchas Veces Por la crítica Y el cotilleo Que nos puede Tanto Y cuando hay Buenas noticias Se enteran Unos poquitos Pero no se apresuran A contárselo A los demás Es crucial Para nuestra iglesia Que cuando hay Un milagro De sanidad Todos se enteren Mucho más Que cuando alguien Cae en pecado Es crucial Que cuando alguien Es salvado En el grupo De ph Se enteren Todos mucho Más rápido Que que alguien En ph Ha salido De fiesta Y se ha embriagado Y no tendría Que haberlo hecho Es crucial Que las buenas Noticias De la salvación De jesús Corra más Y abrir las cárceles Hay crecimiento Hay crecimiento Lo vas a volver Lo hiciste Lo hiciste María Magdalena La prostituta Lo hiciste Con Pedro Que había sido Un obstáculo Y le habías llamado Apártate de mí Satanás Lo hiciste con David Que adulteró Lo hiciste con Noé Que se emborrachó Lo hiciste con Moisés Que se enfadó Y le dio a la piedra Aquellos golpes Y lo vas a hacer Conmigo No importa Mi oscuridad Ni mi pecado Lo que importa Es que tú Me puedes salvar Antes de cantar Cada ojo cerrado En este lugar Ojos cerrados Que trae intimidad Si hoy Dices Juan Soy tierra Seca Vengo Vengo agotado A este lugar Este día Pero la forma En que hablas De Jesús Me está llenando De esperanza Yo quiero A ese Jesús En mí Sea por primera vez O sea Después de un tiempo Quizás ibas a la iglesia Ibas a misa Escuchabas de Jesús Pero te apartaste De Dios Amigo No importa Primera o última vez Hoy es mejor día Para volver a casa Así que si dices Juan Hoy abro mi corazón Esta tierra Esta vida A este mensaje De salvación Voy a hacer algo Voy a contar hasta tres Y cuando cuente a tres Si tú estás al otro lado De este micro Y dices Este soy yo Hoy cambio para siempre Te voy a pedir Que levantes tu mano Bien alto Tu mano no te va a salvar Tu decisión Si Pero tu mano Va a ser tu recordatorio El día que levanté mi mano Dios la cogió bien fuerte Y no me va a soltar Me va a avivar Me va a regar Me va a llenar de vida Me va a sanar Me va a perdonar Voy a tener esperanza Así que vamos allá Ojos cerrados Una Una Dos Tres Levanta tu mano Eso es en cada campus Manos levantadas Al Señor Manos diciendo Aquí que envía mi vida Aquí empiezo de cero Este es mi nuevo comienzo Gloria a Dios Por cada mano En cada ciudad Señor estas manos Son tuyas Yo declaro tu perdón Sobre ellos Tu sangre cubriéndoles Tu sacrificio En su lugar Señor Declaro que sus nombres Están escritos En el libro de la vida Espíritu Santo Llénales Llénales con tu poder Llénales de ti Este es su primer día De su nueva vida En el nombre de Jesús Si lo crees Dí conmigo amén Porque no levantas tu voz Y cantamos juntos Avivamiento Manda Señor Vamos eso es